Mupro ha desarrollado el programa Phonolit para una ensonorización especialmente eficaz. Los componentes de sistema Phonolit interrumpen eficazmente los puentes acústicos entre el origen del sonido y la estructura constructiva. Con el punto de fijación de tuberías con neutralización acústica Phonolit se consigue una considerable reducción de la propagación de ruidos por las estructuras, el principio activo, los ruidos propagados por la estructura son absorbidos gracias a la pequeña superficie de contacto del insonorizador con el origen del sonido y la gran elasticidad del Muproland vulcanizado. La familia Phonolit ofrece unos componentes del sistema ideales para todas las construcciones que deben cumplir los requisitos de insonorización según las normas DIN 4109 y VDI 4100. Para instalaciones sanitarias, como fijación de punto estable para equipos de ventilación, motores y bombas en la pared y en el techo, o a modo de soporte con insonorización para elementos pesados, en montaje directo o en combinación con travesaños y armazones. Mupro Phonolit. Insonorización calculable para planificadores y usuarios. Mupro Phonolit. Mupro Phon Joshuaран